¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Cyberpunk Vamos a cargar partida Estábamos justo en nuestro edificio Que íbamos a ir a un concurso de tiro Vamos a hablar también con el Barry este Que nos lo hemos encontrado ahora mismo en frente Lo nuestro, acabamos hablando con él Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Porque tenemos más cositas, la verdad Tenemos muchas más. Bueno, este es un policía Que al parecer ha tenido problemas O lo que sea y... ¿Puedo entrar a su casa y robarle? No puedo Ha tenido problemas porque se le ha muerto un compañero No sé qué La gente como nosotros tiene que acostumbrar a la pérdida Yo he perdido a Jackie, así que... Bueno Solo quería ver qué tal estabas Tus amigos dicen que no sales de casa Y me da que sé por qué Ya lo he visto antes Es muy común en gente como nosotros ¿Nosotros? No tienes pinta de poli Llevar placa no te da el monopolio De sufrir por una pérdida Yo me las veo con la muerte a diario Te acostumbras, claro Hasta que le toca a la china A alguien cercano A ti también Jackie Entra Ojo Se viene El amigo El nuevo Jackie Jackie 2 Tienes la casa hecha una mierda, compañero Yo también he perdido a alguien cercano Un buen amigo Cojonudo ¿Qué quieres decir con tan bien? Espera ¿Esto es por Andrew? Te han hablado de él El mejor amigo que he tenido Nos conocíamos de toda la vida El único que nunca me juzgaba Supongo que las cosas en la poli de Night City No han cambiado una gota, ¿eh? Una vez Un matón de los Maelstrom Se cargó a un chiquillo delante de mí Porque le salió de los huevos No pude hacer una mierda El hijo de la gran puta Tenía protección corpo Típico A mi jefe le untan con un donativo anónimo Y adivina qué Oficialmente El chaval se voló el solito la tapa de los sesos Justo delante de ti Joder Algo murió en mi interior No podía seguir con ello Unos meses después falleció Andrew Y todo se fue a la mierda ¿No tenías a nadie con quien desahogarte en el curro? ¿Y Petrova y Méndez? Petrova es buena tía Pero estas cosas no se le dan bien Y a Méndez No le llega ¿Piensa que los polis tenemos que ser duros? ¿Que no puedo soportar ver como matan a un niño? Es porque soy una maricona, según él Pero le contaste lo de Andrew La verdad es que me lo pensé mucho De todas formas Tampoco lo saben todo Y mejor así Bueno ¿Cómo murió Andrew? ¿Me cuentas cómo murió Andrew? ¿Importa eso? Causas naturales Murió de viejo Nada raro Solo tenía unos pocos años menos que mi abuela ¿Morir de viejo? ¿En Night City? Eso se merece un monumento ¿Y a la policía? Para que todo Dios lo contemple extasiado Era un amigo suyo Yo pensaba que era un compañero policial Yo no diría tanto Era como No sé Una ventana al pasado O algo así Me recordaba a mi yaya Nuestras conversaciones A una época en la que todo tenía su lugar ¿Sabes? Era el último Recuerdo viviente De esos tiempos Méndez tiene razón Tienes que curtirte Mandar al mundo a tomar por culo Vale Entonces Tengo que olvidar todo lo que he visto A ese chico A Andrew Ella no está a decir Pero tú sí Tienes que dejar de vivir en el pasado No vas a cambiar nada Quedándote ahí sentado Y regodeándote en tu miseria Creo que lo dejamos aquí Como quieras Mierda La he liado ¿verdad? A ver La hemos liado La hemos liado gente No le puedes decir eso No quería decirle eso Pensaba que se lo iba a decir distinto En plan No puede Claro Cuando he dicho Méndez tiene razón He dicho No, no, no Espera Yo pensaba que le iba a decir Tío Tienes que vivir tu vida Tal ¿Sabes? Solo quería ver Pero bueno No pasa nada Lo hacemos rápido Entra De paso le robo algunas cosillas Ah, pues no había que robar Yo también El No Bien Me ha completado la misión Pero no me ha dado ni recompensa O sea, en plan A tomar por culo Todos tenemos un límite Eso es lo que había que decirle Méndez no sabe una mierda de la vida Let's go Todos tenemos un límite Hasta él Lo que pasa es que aún no ha llegado al suyo Pero tú sí Y si tiene razón Y si soy un blandengue No No dicen que solo los fuertes sobreviven No digas que sobreviven Si no sintieras nada Su pérdida no habría significado nada para ti Supongo Gracias por la charla, V Necesito tiempo para asimilarlo Claro Cuídate Igual te manda a tomar por culo Con las dos opciones, eh Puede ser Pero en plan Porque luego habla contigo más adelante Curra actualizado No puedo vivir sin ti Bueno, me ha salido lo mismo Curra actualizado Yo pensaba que la había cagado Pero no Más adelante habrá que verlo otra vez A ver No puedo vivir sin ti Habla con los polis ¿Y dónde están? Allí Ah, vale, vale, vale No, no Se había actualizado Se había actualizado Podríamos haberlo hecho de la otra manera también Méndez, eres bobo La madre que te parió, Méndez Oye, ¿qué os contó Barry exactamente sobre el amigo que perdió? No mucho Apenas hablaba de él Una vez dijo que era el único que le comprendía Es bueno tener a alguien así Hablamos un rato Parecía tranquilo Pero estaba de bajón total Creo que no traga a Méndez ¿Qué? ¿Por qué no me lo dice en la cara? Estaba claro que no soportaba su curro Y no tenía nadie con quien hablar de ello Dijo que ni siquiera intentabais comprenderle ¿Ves? Tenía razón Dame un respiro A Barry le gusta hacerse el histérico Hay que hacerlo entrar en razón Créeme Ya veremos Tendremos que ir a verlo luego Gracias por la ayuda Esto es por las molestias Bueno, se podía acabar de las dos maneras entonces Vale, 600 de dinero Reputación 600 de dinero Me vais a dar Vaya puta mierda Y 200 puntos de experiencia Tengo un quart A ver qué coche Es que estos coches son basura, tío No voy a pillar ningún coche de esos pochos Tenemos que hacer lo de los puños, tío Lo que pasa es que me tengo que equipar bien para lo de los puños Las cinco mejores empresas de Nike City Arasaka Militech Que es la competencia de Arasaka De hecho, Arasaka y Militech tuvieron una guerra Donde se enfrentaron Blackhand Morgan Blackhand Que era de Militech Y era una leyenda de aquí Y Adam Smasher Se supone que ganó Adam Smasher Porque desde entonces Desde esa pelea En esa guerra Que tuvieron Morgan Blackhand Que era una leyenda, como os digo A la altura de Adam Smasher Adam Smasher Que está zumbado De la puta cabeza Siempre quiso un duelo con Morgan Blackhand Él siempre lo ignoró Y así le cabreaba cada vez más al otro Y entonces hubo una guerra Entre Arasaka y Militech Y los dos se enfrentaron en la torre de Arasaka Y como en esa torre Cayeron unas bombas y no sé qué Nunca se supo nada más De lo que pasó En ese combate Pero supuestamente Lo ganaría Adam Smasher Aunque no se sabe No es oficial Porque no se encontró nunca En el paradero de Morgan Blackhand Y sin embargo Smasher Lo hemos visto aquí Con lo cual sigue vivo O a lo mejor lo ganó Y a Smasher le reconstruyeron Porque Smasher ahora mismo Es un cibor Un robot Lo visteis el otro día Cuando iba al ascensor Que lo vimos en Es el guardaespaldas de Yorinobu Todo acabamos más en profundidad Quien es Adam Smasher Pero lo haremos más adelante Biotecnica Nuestra medida de bronce 2017 Es la cuelga biotecnica Que ofrece hasta 6 Sí, 6 días de vacaciones Pagadas al año Increíble Kantao El mayor fabricante chino Tecnológico Y armas obsequiadas A los empleos Con membresía de Traumating Traumating es el de los médicos Perdonad, eh Que tengo algo aquí en la garganta Que no pierda ni un minuto Su compromiso de lealtad De 50 años Preocupándose De pagar su cobertura de salud Y Nike Corp Aunque este producto local No puede competir Contra las mayores empresas Internacionales En términos de presupuesto O ambición Sin duda saben Cómo mejorar su personal Nike Corp Se juega en el top 5 Tras ser recientemente anunciado Tras su reciente anuncio De reducir la jornada De trabajo semanal A tan solo 80 horas Imprescindible Para los que quieran Disfrutar de la vida familiar Solo 80 horas Let's go Eh, V Vamos a empezar Si tienes que mear o algo Hazlo ahora Gracias por tu preocupación Empecemos la ronda Todavía no Primero métete en el campo De tiro Venga que es para hoy Vale Esto es un Concurso de tiro Mira Morgan Planhan Arma callejera Estábamos hablando de él En la era De los anuncios personalizados La barra libre de armas Con fuego Y módulos Ópticos Kiroshi Y las demás parafernalias Haremos un momento Para examinar Un clásico inmortal El modelo Liberty De Constitucional Arms La gente a veces se olvida De la tecnología No es perfecta Aunque su dispositivo No haya fallado nunca Algún día lo hará Llegará el momento En el que tendrás que coger Un arma con tu propia mano Apuntar con tus propios ojos Y aprender a usar el gatillo A la vieja usanza Claro porque todas las armas Ahora imagino que irán automáticas Son las armas inteligentes De hecho en el juego Y los seguidores De la vieja escuela Siempre han sabido Lo mejor de la elección Era la Liberty Lo bastante simple Como para clavar un clavo Y lo bastante complejo Como para aniquilar Un puñado de matones En segundos Y esto que lo escribe Morgan Blackhand Este tío es que era Un puto amo Disparando y todo el rollo Una puta leyenda Y era de Militech Además Vale aquí están Todos los tíos Que van a participar A ver ¿Cuánta peña tenemos? ¿Solo seis? Puta mierda Pues nada Tampoco hagamos un mundo Esto no tiene más historia El objetivo está ahí Disparadle Da igual a cuál Como si disparáis Al de al lado El que más acierte gana Pero cuando digo Al de al lado Digo al objetivo ¿Eh? Ah, coño Solo se permiten Armas pequeñas Nada de fusiles de asalto O lanzagranadas Para enseñar Lo grande que la tenéis ¿Entendido? El primer premio Es una pistola Pero Las buenas Es la hostia En serio En fin No me enrollo más Id calentando ¿Listo? Vale Van a salir unas dianas Esto ya lo he hecho yo Y tienes que disparar Todas las veces que puedas A las dianas Ojo ¿Y esto? Ojo Mira que guapo estoy Vale A ver El tema es pillar Una Sí La con go Esta es lo único Que podemos usar Realmente Una que dispare Muchas balas A la vez Esta La pistola Tecnológica Esta igual Dispara muchas A ver Sí Esta Esta es buena ¿Veis que dispara Tres balas? ¿Qué mierdas es eso? ¿Qué coño haces con ese escopetón? ¿El lobo? Solo pistola Retrasado Es que me olvidé La pipa La tendré En mi otra chaqueta ¿Y no sabes Que hay una cosa Llamada Pistolera Pistolera Venga a tomar por culo ¡Ya! Joder Thank you Chum Voy a Voy a Madre mía Lo que tiene que aguantar Uno Sí Vaya bobos ¿Eh? Let's go Se viene Muy bien Tres Dos Uno No es tan bueno Es que en realidad No dispara tantas veces Como yo he pensado Queda la mitad V Pero dale a algo Coño ¿Qué coño te pasa? Alisa Te has olvidado las zapas Quinta segundos Última oportunidad V Cincuenta y dos Esta pistola es una mierda Creo que había que hacer Más de cincuenta Había que hacer Más de cincuenta Con más de cincuenta ganas Yo cuando gané Esta En la otra partida Que hice Tenía un arma Que disparaba Tres o cuatro balas Por tiro Y claro Hice cien Let's go A ver Gracias Wilson Es una preciosidad Ajá Sí ¿Qué te pasa? Oye ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Joder Si solo fuese algo Esto no ha servido para nada No he vendido una puta mierda ¡Nada! Tal vez Si no llamaras paquetes A tus posibles clientes Tal vez Pero Joder Las armas Hay que respetarlas Si no sabes disparar No te apuntes En fin Cuídate V Nos vemos 70 dps Es una puta mierda O sea Tiene poco dps Pero dispara muy rápido Rebotan las balas Y aumenta el daño Por los rebotes Lo que pasa Que necesitamos un mod Para ver la dirección De las balas O sea Las balas rebotan ¿Vale? Pero tú necesitas Un mod en la mano Para saber Cómo rebotan las balas O poder disparar A través de las paredes Y todo el rollo este Vamos a romper Nos la quedamos Aunque no No la vamos a usar Y no es emblemática Yo la rompería Sinceramente No la vamos a usar Y es 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 épica Al ser épica Lo bueno que tiene Es que Te puede dar Materiales épicos Sí Me los ha dado Está en mi cámara Y no lo veis Pero sale aquí Me ha dado épicos ¿Vale? Materiales épicos Mirad Los materiales épicos Son Estos ¿Vale? Componentes épicos Y cosas de estas Esto es interesante Siempre nos viene bien Vale Vamos a llevar la metralleta ¿Qué pasa, Sif? Vamos a llevar la metralleta Y poco más ¿Qué está pasando? Ah, porque me he puesto a disparar No, aquí Eh, vale Comprar un vehículo Aquí hay una carta del tarot Voy a ir a por ella, gente Que lo del tarot es importante Para tenerlo luego Y tengo que preguntarle Lo del tarot a Mystic Esperamos, no importa O sea, tienes que conseguir Como 20 cartas del tarot Con lo cual Cuando las tenga todas Entonces ya le pregunto Es esta, ¿no? El loco ¿Qué coño es? No sé Porque no lo puedo coger Vale Eh, no hace falta Que estemos en casa Vámonos Bueno Gente Vamos a ver Tenemos Vehículo Encuentra los grafitis de tarot Curro secundario Voy al curro secundario ¿Vale? Porque toda esta parte De este barrio Hay que empezar a hacer cosas Esto es Little China Que es donde vivimos Y aquí Eh No hemos acabado todavía Evidentemente Faltan cosas Pero las iremos haciendo Pero bueno Vamos a seguir con lo nuestro De ir haciendo todo Y Vamos a hacer algo de historia hoy Seguramente Vámonos Estaría guay también Empezar a equiparnos ¿Te divierte mi sufrimiento? ¿Qué dice la guapa esta? Eh Equiparnos para ir a combates Porque los combates son muy chungos Hostia Los combates de este juego a puñetazos Son jodidísimos Rollo que se los han currado un montón, eh Que no es de The Witcher Que The Witcher es una puta mierda En plan De Vas a un sitio Vas a otro Y poco más, ¿no? Aquí tienes que curártelo un montón Porque son muy difíciles Y cada uno es distinto O sea Aquí lo han hecho muy bien Lo de los combates de boxeo y tal Que ya era hora de que un juego lo hiciese bien, ¿sabes? Porque Realmente siempre ha sido un poco Me En todos los juegos Cuando hay puñetazos Y cosas así En plan Típica Típica misión de Yo que sé Es que es típica misión De Assassin's Creed Y misiones así En plan Vete y peleate con esta puñetazos Que The Witcher las tiene Y son súper sencillas Pues este juego son La boya La boya Vais a flipar Pero Vais a tener que poneros Mutaciones y cosas Para pelear Porque claro Es un boxeo Que no es limpio Mi moto Ah, ¿está viniendo por ahí o qué? ¿Qué hace allí mi moto? Se pone que está a 21 metros 13 metros Ah, que está abajo ¿Qué hace ahí? ¿Qué cojones? Vamos, vamos a hablar Vale Esto es un curro secundario que hay aquí Que lo voy a hacer porque sí Eh, eh, tú Joder Necesito un matasanos Yo ¿Qué te has hecho la polla? Te pagaré Depende ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿También quieres mi historial médico? Solo quiero asegurarme De que no eres un ciberpirado No Es Un pequeño problema Con el implante Contento Bueno ¿Me ayudas o qué? Dale Muy bien ¿Pero qué hacemos aquí parados? No Al coche Vamos ¿No tengo coche? Es que no tengo coche todavía, ¿no? No me han arreglado el mío ¿Qué va? Cojo un coche y recógele Voy a coger algún coche por ahí Voy a parar este coche a ver Lo siento, señora Señora Es que los tengo que disparar porque Si no, no puedo Si mato a alguien viene a la policía A ver si adivino Mr. Stud serie XCV19 Sí ¿Cómo lo sabes? Yo también lo tuve Se han puesto una ciberpolla Dejaron de venderlo Aunque aún se compra en las calles Oye Mira Gracias por No descojonarte Qué mala pata Cuidado Venga Cárgatelos Hostia No te acalores Chum Los niños Ahora se van Que no me acalore Me dice Joder Me arden Los huevos Esto está cortado Yo que voy a echarlo sumo a los huevos Ay, mi madre Vale Vamos a llevar al de Al tío este que ya conocíamos Espera la llamada del hombre angustiado Vale Vámonos Ya está O sea, es simplemente traerle Vale Tenemos aquí esto Rescata a la persona que se encuentra aquí Por cierto, hay un tío de ropa Hay Que vende ropa y eso Tengo a la perra que está hoy Que no para A ver, hay alguien aquí Esto en realidad es como un encarguillo Voy a hacerlo para que lo veáis V Un tío llamado Max Jones Necesita ayuda Puede que él no esté de acuerdo Pero si no llegas a ese capullo cabezota primero Es hombre muerto Mira, por ejemplo He entrado Imagino que puedes entrar por otra zona Porque yo tengo hackeo Bueno, técnica Como he dicho Es un cabezón Detalles adjuntos Vale Vamos a hackear Que ya que no he puesto la inteligencia para hacerlo Lo vamos a hacer siempre que podamos Vale 1C, 1C, 1C Mierda Espera 55 1C 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 Vale, mira He hecho 2 De puta madre Y además nos hemos puesto también lo de sacar más dinero hackeando Recordadlo Podían poner un talento, tío De ir cogiendo todas las cosas que hay cerca de ti Automáticamente En serio Así no perdías tanto tiempo Hay juegos que tienen ese tipo de talentos RPGs y tal Cuando hay mucha mierda que coger Y este es uno de ellos No es mala idea, la verdad Vale A ver Voy a intentar hacer uno Para que veáis como se hace en plan a full Vale, mira 55 BD BD, BD Es el primero, vale El problema es que tú llenas eso Y ya solo me queda uno Para llenar No sé si lo entendéis Entonces Para hacer uno yo De esos completos Tendría que hacer 1 E9 E9, E9, E9 ¿Cuántos E9 hay? Buah, es súper difícil este Este no lo vamos a poder hacer 1 Claro, a ver Espérate, igual sí 1 E9 Claro, E9 Pero me falta uno, ¿ves? Nada, no voy a poder Porque este no lo No llego hasta ahí Claro, no llego Ya fallo Es que es muy complicado Necesitamos más buffer Para poder hacerlo Nos lo pondremos seguramente Así vamos a sacar Un montón de pasta Y cosas aquí Venga Vamos A ver qué está pasando Aquí hay una mina Desactivar No, desactivar No, quería Quería apagarlo, tío Pero vamos a esperar La RAM Hackeado Ah, bueno Espera Me vale Acabábamos de salir De la UCI Cuando llegaron Grabando con las cámaras Vale Es que hasta que no aumente Esto de este buffer No vamos a poder A ver BD 1C E9 BD Tengo que encontrar Tengo que encontrar Un BD 1C E9 Vale Fallo aquí BD 1C E9 El último Siempre es el más importante Es el que más dinero da Como lo digo Vale La pregunta es Si yo desactivo las minas Me da la experiencia A ver Si Pues renta a hacerlo La verdad O sea, fuera de combate Regeneramos mucho RAM Dentro del combate Ya es más difícil Y es por eso Por lo que ahí Los Los Netrunners Son muy buenos Vale Otra cosa desactivada Ah, vale Esto es para saltárselo Simplemente Por si no Puedes ir hackeando ¿Sabes? Imagínate que no Me había olvidado De eso Me había olvidado Que me había quedado una Que digo Que Que por si no Vas hackeando Y tal Pues puedes ir Pero Mierda tío Esto me pasa Por no guardar Partida Me pasa Por no guardar Partida Chaval Pues el juego Tiene un auto guardado Pero a veces Me lo Me lo Me olvido Vale Da igual V Un tío llamado Max Jones Necesita ayuda Puede que él No esté de acuerdo Pero si no Llegas a ese Capullo Cabezota Primero Es hombre muerto Max Es BD 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 55 Periodista y un buen amigo mío De puta madre, 800 Tienes que traérmelo Si se resiste tienes permiso para usar la fuerza Como he dicho, es un cabezón Detalles adjuntos Es la hostia, la verdad El hackeo es muy bueno Es muy buena fuente de dinero Realmente este juego en hackeo va muy bien Y el hacker, el nerd runner, es demasiado bueno Yo creo A ver, E9, 1C E9, E9 E9, 1C E9, y no hay ninguna 9 aquí E9, 1C Y mierda, a ver No puedo hacerlo Voy a tener que empezar por 1C Tampoco 1C, E9 E9, tengo que fallar 1 1C, E9, E9 Es lo que hay, no podía hacerlo Vale, sigamos Mira, componente legendario Es que siempre el que renta es el último Es demasiado bueno, ¿sabes? Vale, aquí vamos a meter un guardado Ahí está, F5 Coño, me olvido Joder, otra vez he distraído sin querer Acabamos de salir de la UCI cuando llegaron Con las cámaras para la Corvo Nos sacaron en pantalla A ver BD, BD 1C Aquí se puede hacerlo O sea, BD, BD O55 BD 1C también 55 BD 55 BD 55 No porque no hay ningún BD aquí ¿Veis? Si tengo que empezar por 1 Siempre piensas en este primero Pero si no hay Luego para seguir La secuencia Tienes que fallar Y si fallas Es un hueco del buffer vacío Y con un buffer tan pequeño Que tenemos un buffer de 4 solo No podemos Entonces Voy a hacer el segundo Tampoco porque no hay ninguno BD para empezar ¿Veis? Hay un 55 Pero luego no hay un BD debajo del 55 Con lo cual nada Así que hay que hacer el último 1C BD 55 Bueno Al fin y al cabo es el más importante ¿No? Pero mola cuando Tienes suficiente como para hacer los 3 a la vez Eso está muy guay Mira, componente legendario 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 Es que es la hostia macho Demasiado bueno Eso es Nos dieron implantes nova Atención médica de primera Incluso vinieron los peces gordos del consejo Vamos a guardar Vale, hay que desactivar aquello Y luego se llevaron las cámaras Y se olvidaron de vosotros Joder, pero más que he guardado O sea, lo peor es que lo he visto Pero no he visto que lo he pisado Esta es una zona Que es una puta trampa, ¿no? Toda He visto este Pero no he visto este Y nos dieron esto Tuvimos que devolver Los otros implantes Lo sustituyeron Por basura De primera generación Joder, tío Soy malísimo Vaya salto Eme tío Ocho de mierda Y luego se llevaron las cámaras Y se olvidaron de vosotros Eh, ya Y nos dieron esto Tuvimos que devolver Los otros implantes Lo sustituyeron Por basura De primera generación Se portaron fatal, tío Nos lo quitaron todo ¿Nos usaron? Está bien ¿Cómo? Lo entiendo ¿Eres un cuerpo? Dímelo O disparo No soy un puto corpo Me llamo V Me envía Regina ¿Regina? Ja Dile que le den por culo Esto siendo corpo Tienes desgracias o no? ¿Para qué amenazas Con suicidarte? Oh Pensaba que eras un cuerpo Enviado para silenciarte Habrías muerto igual Pero a mi manera Esos cabrones Lo controlan todo Pero yo decido Cuando muero Yo Díselo también a Regina No voy a... Seno de Metacorp Dirme no como ella He oído tu entrevista de camino Empecé a emitirla Cuando te vi por las cámaras No estaba terminada No como yo quería Guerras latinoamericanas Esto es renta Que lo leáis O al menos la gente Tiene la verdad ¿Está cargada? Guerra de la unificación Para tontos Acaba de disparar el cabrón Para enseñármelo Bueno Han puesto precio a tu cabeza Pero supongo que ya lo sabrás Oh Sí A mí también me importa una mierda Pero Regina quiere ayudarte ¿Ayudarme? Ella es la que necesita ayuda Era la mejor periodista que conocía Joder Fue mi mentora Y ahora Es una vendida Pero a mí no me comprarán A mí no Nunca jamás se vendió Va a quedar de cine en tu lápida Mejor que rata vendida Sí que odias a Regina Lo decía por ti ¿No te molestan? Portavoces hechos en serie Mentiras a todas horas Encubrimientos Antes las cosas eran diferentes La palabra de la prensa significaba algo Registrábamos todas las maniobras De esos hijos de puta Y ahora Demuestras que Arasaka tiene a Holt en nómina Y a nadie le importa una puta mierda Ponte en contacto con los nómadas Únete a ellos Viaja con ellos Y olvida esto Date un respiro ¿Un respiro de qué? ¿De la responsabilidad? Lo siento Pero no es mi estilo ¿Por qué has hecho ese reportaje de veteranos Si nos importa todo un cojón? Para que la gente empiece a hacerse preguntas Se cuestione cosas Como tú, ahora Y ese grano de malestar Se convierta en una montaña de disidencia ¿Quién sabe? Merece la pena intentarlo Venga, vamos Aquí estás haciendo el canelo No vas a cambiar nada Huir tampoco cambiará nada Me las apañaré sin tu ayuda ¿Todo esto es por rencor a Regina? ¿Quieres demostrarle algo? No sabes una mierda Eres un coñazo Vámonos No iré a ninguna parte Pues te obligaré Buena suerte Me dijo ella que hiciese lo que hiciese falta Buscas con Ainco la verdad Si quieres saber quién es ahora Regina Por lo que lucha Ve a verla Por lo menos Significará mucho para ella Max Lo puedo dejar KO Y ya está Hablaré con ella Pero ya está Solo te pido eso Vale Tengo que descargarme unas cosas Haz lo que tengas que hacer No No Mira como va, va flipadísimo en plan que la quieren matar. Está flipadísimo. Que no te mata nadie, bobo. ¿Te imaginas que es un coche bomba ahora? Estaría gracioso en realidad, un coche bomba ahora en plan. Que el tío es un paranoico, pero en realidad... Vale. Una cosita menos. ¿Hacemos algo de historia? ¿Hacemos algo de historia? No me ha dado dinero, ¿verdad? Ah, recoge tu recompensa. Aquí. Por eso no me ha dado dinero. ¿Qué coño? Me he pinchado. Aquí en el baúl este. Aquí a veces puedo recoger cosas. Uh, 4800. Qué rico, papá. Imagino que querréis ya que vaya a hablar con Judy y todo lo demás. ¿Hemos subido nivel? Sí. Let's go. Vale. Vamos a ver. Hackeo rápido lo vamos a dejar. O sea, esto lo vamos a dejar en inteligencia del 5. Estábamos pensando de todas maneras. Lo del mineo ya lo he puesto. Nada, voy a seguir con mi creación. Porque en breve yo creo que lo podré empezar a usar. La granada inflige 10% más de daño. Uso mucho la granada. La voy a meter aquí. Vamos a usar bastante la granada. Porque luego vamos a meter ingeniería y vamos a meter mucha granada. Y el tema de la creación, pues todavía no puedo porque no tengo materiales. O sea, puedo empezar a crear, pero lo que yo creo... A ver cuánto sí creo esto. ¿Veis? 22 de experiencia. O sea, lo que yo creo... No lo voy a usar mucho. Ahora. Puedo hacer una noche agonizante de 138 FPS. Está muy bien. Pero necesitamos más materiales. O sea, en realidad necesito seguir avanzando en el juego. Puedo hacer una katana. Tengo ya un objeto legendario que nos cayó en un asalto a Arasaka. Puedo hacer una camiseta de estas guapas. Puedo hacer cosillas granadas también. 14 de experiencia. Que suba creación un poco. Puedo hacerme un franco. Y así lo veis. Vale. Creación al 3. Acaba de subir. Vale. Y el punto de atributo donde le pongo. Me lo voy a quedar. El punto de atributo. ¿Vale? De momento. Porque no sé dónde ponerlo. El franco está muy bien. Es un buen arma. Y mirad el arma que hemos conseguido. Asalto inteligente. Necesitamos nivel 12 para poder usarlo. Es buena. Es inteligente. Estas son las que... Esta es muy buena para nosotros. Porque es fusil de asalto. Y inteligente. Entonces. Va a pegar automáticamente a lo que pille. Y además de eso. Vais a ver que mete unas hostias como putos panes. Bueno. Esto es un francotirador. Que también mola bastante. La verdad. Mira. Creación. Reduce el coste de creación un 5%. ¿Veis? Hemos subido creación al 3. Cada vez que nosotros subimos una habilidad. ¿Vale? En el juego. Recordadlo. Mirad. Os lo enseño. Cada vez que subimos esta barra. La recompensa está aquí. ¿Vale? Al 2. Te da un punto de ventaja. Al 3. Coste reducido. Al siguiente. Coste reducido. Un punto de ventaja al 5. Desbloquear especificaciones nuevas. Para crear consumibles armas y ropa. Pam, pam, pam. Y así hasta el 20. ¿Vale? Desbloquear la última ventaja. Que es esta. ¿Vale? Tienes que llegar al 20. Para poder. Entonces. Para desbloquear bien creación. Vamos a tener que hacer muchas cosas. En creación. ¿Vale? Pues dicho esto. Vamos a. Llamar a Judy. A este hay que esperar que me llame. Vamos a llamar a Judy. ¿Vale? Judy. Llamar. Tengo un flaco tirador y no tiene mirilla. Madres. Creí que estabas muerto. No eres la única que lo pensaba. Yo también pensé que era el final. Las cosas se fueron muy a la chingada, ¿no? Veo que estás al tanto. Así que has hablado con Evelyn. Ni fue necesario. Lo sabe toda la pinche ciudad. Oye, tengo que verme con Evelyn. De verdad no quiero hablar de ella. ¿Sabes dónde anda? ¿Qué acabo de decir? Ya déjalo. No lo voy a repetir. Es mi única esperanza. Mi única pista. Tengo que encontrarla. Y sé que tú me puedes ayudar. ¿Y quién te dijo que quiero? ¿Podemos verlos? Venga, por favor. Estás en el misis. Vale. Vamos a ver. Vaya casco de natación que llevo en la cabeza. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Que ya he hecho muchos encargos. Recordad que esto de reunirme con Judy es opcional. Y lo estoy haciendo. O sea, si quieres, no vas. Buscas directamente a Evelyn. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? 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 ¡Qué bacha! ¡Eh! ¿No te conozco de algo? Coño, claro. Tengo buena memoria para las jetas. ¿A pasar un buen rato? Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes por dónde anda? Solía pasarse por aquí, pero hace tiempo que no la veo. Busco a Judy, la de las negros. ¿Está en su cubi? Siempre que vengo por aquí me dice eso. Voy hasta por él. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí no hay nada que ver. Déjalo, es amigo de Dios. Diario de Watson World. Las mox. Esto lo leímos ya. Lo de las mox. ¿Qué pasa, Judy, bebé? No. ¿No piensas dejarme en paz, verdad? No. No tenemos nada de qué hablar. ¿No te quedó claro? Las mox se parecen un huevo a los nómadas. Los dos largáis mazos sobre comunidad, solidaridad... El dilema de siempre. ¿Qué va antes? ¿La familia o el mundo exterior? Esto es un club. A nadie le importa tu filosofía barata. Parece que Susie tiene claro lo que quiere. ¿Es tu jefa? ¿Te viniste hasta acá nomás para saber quién es quién en las mox? ¿De qué iba eso? Todos en esta ciudad viven en una pinche burbuja. Y puedes volar bien alto o hundirte la mierda. Oye, ¿has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella. Es importante. ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo expiatorio de tu golpe culero? ¿Golpe culero, dice? ¿Pero si no fue mi culpa? Veo que estás al tanto del golpe. Eso es que has hablado con ella. Sé que la cagaste. Y que a tus chumbas los mataron. Super pro. ¡Pero yo la cagué! Yo también me llevé lo mío. Es solo un rasguño. Otro gaje del oficio de ser Merck. Me metió un tiro en la cabeza, no por nada. ¿Qué? ¿Te lo estás pasando bien con tanta evasiva? A ver, algo sencillito. ¿Dónde está? ¿Por qué es tan complicado? Porque no confío en ti. Así de simple. Mira, aquí todos nos la hemos jugado, ¿vale? Fue Evelyn la que nos metió en el fregado. Y ella ya sabía de qué iba esto. Bueno. Parece que todos estamos hasta la madre. Pero la desesperación se te nota en la cara. Vale. Digamos que estoy jodido. El biochip que mangamos me está matando lentamente. Evelyn encargó el trabajo. Así que podría saber cómo detenerlo. Por eso necesito saber quién la contrató. Digamos que te creo. Está bien. Evelyn es una muñeca. Solía trabajar en el Klaus. Yo la buscaría ahí. Una muñeca. ¿Y dónde queda eso? Sobre la mesa hay una cigarrera con la dirección. Tómala y dásela a Evelyn cuando la encuentres. Una muñeca del Klaus. Ahora os digo lo que es. Una megatorre. Qué lujos. Espera. Pues. Más dime cómo está. ¿Sí? Te llamaré. ¿Vale? Gracias. Gracias, Evelyn. Ha discutido con ella, pero en realidad es su amiga. Una muñeca. ¿Por qué no me sorprende? Eres un engrama en una mente que se esfuma. Nada debería sorprenderte. ¡Oh! ¿Esta pistola? No la había visto hasta ahora. Una legendaria, ¿no? O es emblemática. Ahora lo veo. A ver. Esta pistola no la había conseguido yo, ¿eh? La Lizzie. Es emblemática. La pistola de Lizzie. ¡Oh, Dios! 273 DPS. ¿Hola? Se puede cargar para disparar disparos potentes. ¿Pero qué cojones? Acción bloqueada. ¿Por qué no me la puedo poner? Supongo que porque estoy aquí. Vale. A ver. Una muñeca es... Una prostituta. Pero que se utiliza también para que les metan neurodanzas en la cabeza. De hecho, nosotros vamos a ver una más adelante. Ya lo veréis. Sanos y salvos, bandas de Night City. Mira, los animales. Aquí te explican todas las bandas de Night City. Que yo las iré explicando a lo largo de este juego. Ya sabéis quiénes son los valentinos. Que son los hispanos y tal. Lo de la calle 6. Que son como los militares. Es un poco como rollo... Los flipados de las armas estadounidenses. Las mox. Que son las chicas estas. Los maestros. Que son los flipados de la tecnología. Que parecen robots. Los garras tigre. Que son los asiáticos. Que llevan tatuajes. Es como la yakuza. Los garras de tigre. Los valentinos. Que ya los conocemos. Los hijos del vudú. Nos falta verlos. Pero son como los netrunners. Todos hackers. No sé qué. Haitianos todos. ¿Qué coño miras? ¿Quieres decir algo? Suéltalo. ¿Qué te pasa a ti, boba? Nuevo pinchito botiquín. Comprueba que tenemos esto. Lo que necesitamos. Los botiquín. Ayer me he explicado a un cliente que no. Es no. Y cuando quise venderme la mano. Resulta que no quedaba en vendas. Te lo agradecería mogollón. A un cliente le dijo que no es no. Y cuando quise ir a venderme la mano. O sea. Porque le agarró del brazo y le hizo daño. Joder. Menudo movidón con Yudi. ¿De qué iba eso? ¿Y a ti qué coño te importa? Vas a seguir dándome la abraza sobre la responsabilidad hacia los demás. Venga, no te cortes en ir de guay. Solo es curiosidad. La curiosidad no sirve de un carajo si no tienes los puños y los cojones para respaldarla. ¿Qué le ha pasado a Evelyn Parker? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Ya has hablado de ella con Yudi? Claro, pero tú eres la jefa. Quizás sepas más. Evelyn desertó de las mox. Hace la tira. Y si no eres una mox, me la suda lo que te pase. Las mox ayudáis a las loomis. Recordad que las mox no son prostitutas. Son tías que... Bueno, que ya habéis visto, ¿no? Que tienen sus negocios, sus cosas, no sé qué. Y bailan y todo el rollo. Pero las loomis son putas de verdad. Se dice que echas una mano a las loomis. Esa es una historia más vieja que el fuego. Y como todas, es sangrienta. Y las muñecas son también así. ¿Qué fue? ¿Una revuelta? ¿Una muñeca asesinada por un garra de tigre? No la primera. Solo la que rebosó el vaso. La peña se rayó mucho. Las calles se llenaron de gente cabreada. Chicas, chulos, marginados. Todo un circo. Así es como empezaron las mox. Pero se acabó. Ahora llevamos un negocio. No hacemos caridad. No podemos ayudar a toda la ciudad. Nuestra gente, las mox, van primero. Vale. Bueno, me da un poco igual lo que me diga. Gente, vamos a coger esto. No puedo cogerlo porque me habla. Joder. A ver si puedo. Ahora. El botiquín. La caída de la primi. El apocalipsis. Calipítulo 1. Bueno, una muñeca es como una prostituta. Pero que le meten una inteligencia artificial. Para saber. Qué es lo que más le gusta. Joder. Coño. No quiero hablar contigo. Me cago en la puta. Para saber. Qué es lo que más le gusta al cliente. Vale. Venga, admítelo. Es por las neuros de Judy, ¿verdad? Mierda de la buena. Te lo digo yo. No están mal. Las he visto mejores. He pillado neuros en la calle con más definición. ¿Y a quién coño le importa? Opa, que me dices que no lo importa. Menos a Judy, claro. Seguro que quiere oír tu opinión. Vaya borde de mierda. Vale. Vámonos. Bueno, las muñecas son como prostitutas. Pero, como os he dicho. Que son más... Que son... Bueno, que las meten una inteligencia artificial. Para cuando va un cliente. El cliente lo analiza la inteligencia artificial. Y siempre le va a dar lo que le gusta. Según vas hablando con ella. Te va como entrevistando. Y luego aparte, pues... Te acuestas con ella también. Entonces... Evelyn era una... Una muñeca. Pacífica. Pacífica es la zona de los... De los hijos del vudú. Y este será el fixer de allí. Bien. Bueno, nos ha llamado para saberlo. Pacífica es la zona de los... Hijos del vudú. Aquí abajo. Que pesado con darle al puto mapa. Cuando lo quiero bajar. Esto es Pacífica. Esto de aquí. ¿Vale? Y esto de aquí. Los hijos del vudú y los animales. ¿Vale? Normalmente siempre suele haber dos bandas que están enfrentadas por el territorio. Los hijos del vudú son enemigos de los animales. Y de la... Los net watchers. Que son la policía de internet. Vale. La policía de la red. ¿Vale? ¿Me han enviado un mensaje o algo? No, no. Bueno, gente. Voy a guardar aquí la partida. ¿Vale? Aquí. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a seguir un poco el hilo de esto. ¿Vale? Os va a gustar la de las muñecas. Porque ahora tenemos que ir a hablar con una tal cual. Os va a molar. Os va a molar. Os creo que os va a gustar mucho. Bueno, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chau, chau.